Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta de que estés aquí el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos empezado sobre los envíos. Ya hicimos un video explicando qué es Standard Mail, qué es First Class, qué es Priority Mail y qué es Ground Mail. Ahora nos toca el Media Mail. Media Mail es un tipo de correo que podemos usar que las opciones son muy reducidas ya que solo se pueden enviar cosas que son consideradas media, media. Que son, por ejemplo, imprenta como libros, revistas, grabaciones de sonidos y videos como DVDs, cassettes, VHS, guiones o manuscritos, notas musicales. Y también, precisamente hoy, acabo de enviar un récord de vinil. Así que todo lo que tiene que ver con música o cosas que se graban o libros o papel con imprenta, son el tipo de cosas que podemos enviar en Media Mail. Para tener una lista más concisa y con detalle de lo que se puede y no se puede enviar, puedes ir al correo o puedes preguntar en el sitio web, en el USPS.com y ahí hay una lista donde te dicen exactamente lo que sí y no se puede. Bueno, otra cosita que les me gustaría que supieran sobre este tipo de correo es que el peso máximo que puedes enviar son 70 libras y 180 centímetros. Si mides la longitud, la distancia y combinas esas medidas, lo más que puede pesar todo combinado son 180 centímetros. Ya si tu paquete es muy grande, pues puede que abra un cobro extra, pero usualmente, por ejemplo, hoy yo mandé, les digo, un récord de vinil y mi paquete, porque lo mandé en una caja para que vaya bien cuidado, pesaba casi las dos libras y solo pagué 2 dólares y 89 centavos en el día de hoy, que es en el año 2020, no sé cuándo estés viendo este video. Pero otra cosita que quiero que sepas es que la distancia o el tiempo que tarda para que este paquete llegue a tu comprador serían de 2 a 10 días. Toma un poquito de tiempo, pero vale la pena totalmente porque es barato y también incluye un número de tracking cuando compras este tipo de etiqueta de envío. Ahora, ¿qué tipo de bolsitas o cajitas podemos usar? Bueno, podemos usar cualquier cajita regular, ya sea café o del color que más te guste, no importa, puedes usar una caja, puedes usar sobres, cualquier tamaño o cualquier sobre que te guste. Hay unas cajitas que ahorita no tengo, pero hay unas cajitas que son largas y más anchas, obvio. Tienen el estilo de un sobre, pero son cajas. Esas son especiales para enviar libros para que no se maltraten. También están estos sobres. Así que puedes usar cualquier sobre de cualquier color, de cualquier estilo. Por ejemplo, puedes enviarlo a Miriam Mail. El que no puedes enviar, no se puede, son estas bolsitas o cajitas que digan Priority Mail. No se puede enviar nada que tenga estas letras o este logo de Priority para Miriam Mail. Eso tiene que quedar sumamente claro. Y ahora veremos en qué plataformas podemos usar Miriam Mail. Bueno, hasta la fecha yo he usado Miriam Mail para las dos plataformas donde he vendido libros que es Amazon y eBay. Hice un poquito de investigación. Miré que Mercarty antes ofrecía Miriam Mail porque podemos vender libros en Mercarty. Pero parece que fue removido hasta el día de hoy. Esa es la información. Y si tú vendes libros en Mercarty y te está cobrando $4.99 por enviar el libro porque te lo está procesando como un paquete regular, te recomiendo realmente que compres tu etiqueta de envío fuera de Mercarty porque la diferencia de costo es muchísima. Regreso a mi ejemplo del vinil, del disco de vinil que mandé yo hoy. Me pesó dos libras y solo pagué $2.89. Si tú compras una etiqueta de correo, por ejemplo, Priority o ya sea Ground o ya sea, bueno, esas son las dos opciones. No se puede comprar First Class. Pero si compras Priority o Ground por dos libras, sabes que te va a costar lo mínimo, mínimo serían $10 a $20. Así que Miriam Mail es sumamente barato y realmente te lo recomiendo si estás vendiendo cualquiera cosa que cabe en Miriam, que es considerado Miriam, es muy barato. Así que te recomiendo que lo utilices para que mandes tus cosas de Miriam. Y la próxima plataforma en la que, como les digo, le ha usado es eBay. Como saben, en eBay ustedes tienen que escoger este método de correo cuando estén enlistando. Es muy importante que cuando estés enlistando el eBay, ahí le digas en tu listado qué tipo o método de envío vas a utilizar. Porque de ahí se va a basar cuánto le vas a cobrar a tu comprador. Y ya cuando lo compre, todo está listo, ya está el peso, ya está las medidas. Solo eBay va a calcular la distancia y de ahí va a cobrar. Así que si no has visto mi video donde les enseño cómo listar el área de chipping en eBay, te voy a dejar el video acá arriba y también te lo voy a poner al final de este video para que vayas a verlo. Muy bien, en Amazon yo vendo libros, es la plataforma que yo uso para vender libros. Obviamente Amazon es una plataforma súper inteligente, así que cuando tú vas a vender un libro ahí, tengo un video donde les enseño cómo se enlistan libros en Amazon. Te lo voy a dejar acá al final también para que vayas y lo veas si es que te interesa esa información. Cuando pones un libro en Amazon, Amazon usa su catálogo. Entonces cuando tú lo listas, Amazon ya sabe que es un libro y es la opción que ellos dan para hacer ese envío. Cuando se te vende el libro y vayas a imprimir la etiqueta de envío, ahí ya Amazon escogió qué es Media Mail y tú solamente compras la etiqueta por medio de Amazon. Pero si quieres saber más de Amazon, como les digo, ve a ver ese video que ya hice y ahí puedo que te conteste algunas de tus preguntas. Bueno, es todo por el día de hoy. Para Media Mail, espero que me haya explicado yo correctamente. Y si tienes alguna pregunta o duda aún, déjame el comentario acá abajo. Regálame un dedito para arriba y comparte este video. También me gustaría invitarte a mi grupo de ayuda que tengo en Facebook. Allá estoy un poquito más atenta a los mensajitos que ustedes me dejan y les contesto más rápido. Así que si no me sigues aún allá, te dejo la descripción de ese grupo acá en la área de descripción de este video. Y espero que esta información haya sido de ayuda para ti. Nos vemos a la próxima. Adiós.